Hola, buenos días, ¿qué tal? En tutoriales anteriores hemos aprendido a montar, instalar y orientar una parabólica al satélite, el cual emite las cadenas de televisión que queremos visualizar. Bien, hoy aprenderéis a amplificar esa señal de televisión satelital para, por ejemplo, abastecer de TVSAT una batería de adosados, una urbanización de chalets, un edificio, hotel, en fin, cualquier tipo de complejo urbanístico de múltiples usuarios. Existen dos maneras de amplificar la televisión satelital. Bueno, habría una tercera manera a través de cabeceras monocanales que veremos más adelante. Amplificador DFI y amplificador multiswitch. Vamos con la primera, amplificador DFI. Como ya sabemos, al LNB le llega la tensión de polarización 13 o 18 voltios y el tono de banda alta 22 kHz o banda baja 0 kHz. De modo que a la salida del LNB obtendremos una única banda de las cuatro posibles. Polarización horizontal banda baja, polarización vertical banda baja, polarización horizontal banda alta o polarización vertical banda alta. Pues bien, en un amplificador DFI seleccionaremos qué tensión de polarización le damos al LNB, qué tono y si queremos que salgan o no esas tensiones. En montaje puente no se tendría que alimentar el LNB. Así amplificaríamos una banda de las cuatro, la que nosotros nos interese. Por ejemplo, esta amplificación sería válida en el caso que el paquete de cadenas de televisión que queremos ver coincidan en esa banda que amplificamos. Yo os doy estas situaciones, pero habría muchísimas más, según los casos concretos de cada país. Paquetes de cadenas francesas TNT numeric. Todas menos algunas emiten en la banda baja polarización vertical del satélite EUTELSAT 5 grados oeste. Pues nada, en un amplificador DFI, configurándolo para que le entregue 13 voltios y 0 kHz al LNB, amplificaríamos sólo esa banda que necesitamos para que se vean los canales franceses en varias viviendas. Paquete de canales alemanes en abierto. Como ya sabemos, a través de la frecuencia de emisión del satélite, por ejemplo, 3SAT HD 11.347 MHz en horizontal, restaríamos 9.750 o 10.600 MHz para que nos cayese la EFI dentro de sus márgenes de 950 MHz a 2.150 MHz. Restando 9.750 MHz nos daría una EFI de 1.597 MHz que entra dentro de los márgenes de la EFI. Así, haríamos con la cadena de televisión alemana en abierto con la frecuencia de emisión del satélite más alta y lo mismo con la más baja, llegando a la conclusión que la inmensa mayoría están en horizontal banda baja. Entonces, para amplificar esa banda en que emiten en abierto la mayoría de canales alemanes por el satélite Astra 19,2 grados este, ajustaríamos el amplificador de EFI, polarización horizontal 18 V y tono 0 KHz. Y así nos amplificaría esa banda en una instalación comunitaria de varios Challenges. Por ejemplo, paquete de cadenas de Digital Plus España. Igual que antes, veríamos la frecuencia más baja en que se emite ese paquete y la más alta. Le restaríamos 9.750 o 10.600 MHz. Viendo que restando 9.750 MHz, las frecuencias en que emite el satélite ese paquete de televisión caen dentro del margen de la EFI, de 950 a 2.150 MHz y que la polarización es vertical. Ya podríamos ajustar el amplificador de EFI adecuadamente para que nos amplificase dicha banda. Vale, una vez hacemos trabajar como nos interesa el amplificador de EFI, tenemos que mezclar la televisión de satélite con la televisión terrestre y repartirla por el mismo cable. O sea, mezclaremos la EFI con la TDT. Para esto suelen haber mezcladores específicos, EFI más TDT. Pero estos amplificadores de EFI casi siempre lo llevan incorporado, la automezcla de la TDT. En este amplificador en concreto, en esta marca, se le llama a la TDT MATV. Mencionar que el amplificador de EFI lo podemos regular en potencia que amplifique más o menos y equilibrar o ecualizar. Esto es, nivelar que tanto la primera frecuencia como la última de la banda que amplifica tengan el mismo nivel de señal. O sea, que no haya cadenas que tengan mucha potencia y otras poca. La salida del amplificador atacaría los diferentes distribuidores y o repartidores cerciorándonos que estos sean válidos para EFI, que dejen pasar señales de hasta al menos de 2150 MHz. Y de ahí ya a las tomas de televisión, que serían específicas para satélite, actuando como separadoras. Las más comunes, las de dos conectores. Conector izquierdo, televisión más radio. Conector derecho, satélite. Aunque deberíais saber que existen unas tomas que se utilizan muy poco de tres conectores. Izquierdo televisión, derecho radio y centro satélite. Amplificador multiswitch. Si me estáis siguiendo todos los videotutoriales para aprender a instalar y reparar antenas parabólicas, este amplificador, el multiswitch, es sencillísimo. Enseguida lo vais a entender. Lo ataca un LNB4, de modo que tiene cuatro banda baja, polaridad vertical banda baja, polaridad horizontal banda alta y polaridad vertical banda alta. Además de la quinta entrada de la automezcla de la televisión terrestre o TDD. Y salidas puede tener 4, 8, 16, según modelos. Y lo más chulo es que en cada salida tenemos disponibles las cuatro bandas del satélite al que tengamos orientada la parabólica. Por eso que este amplificador de satélite se le llama multiswitch porque hace de amplificador y repartidor a la vez. De manera que cada salida iría directamente a la toma de televisión donde conectaríamos el receptor de satélite que elegiría polarización 18 o 13 voltios y banda 0 kiloherzios o 22 kiloherzios que estarían presentes en todas las salidas del multiswitch. Los multiswitch pueden ser finales, solo entradas de satélite, por ejemplo para un chalet que en todas las tomas del chalet estén las cuatro polaridades del satélite o de cascada, también llamados multiswitch de paso. Por ejemplo, en un edificio vertical se pondrían multiswitch con entradas y salidas del satélite, de manera que quede colocado un multiswitch por planta y cada multiswitch tendría salidas directas a cada toma de televisión. Hoy en día ya todos los multiswitch son activos, amplifican la señal del satélite en función de las salidas que tengan, por lo que necesitarán una fuente de alimentación, que también por medio de un interruptor al ponerlo en ON, esa misma fuente de alimentación podría alimentar el amplificador de la antena terrestre si lo hubiese. Mencionaros que pueden haber por ahí aún multiswitch pasivos sin alimentación, saber simplemente que estos funcionarían igual gracias a la alimentación de polarización de los receptores de satélite y menguarán la señal captada por la antena, siendo necesario quizás el uso de parabólicas más grandes que capten más señal o potencia, que contrarresten ese efecto. Además os podéis encontrar también multiswitch de varios satélites, serían iguales que estos pero con una o varias entradas más de satélites. Bien chicos, por hoy ya hay bastante, espero que haya sido de vuestro interés y agrado, sacado de dudas y ayude en vuestras futuras instalaciones. Hasta el próximo videotutorial, chao.